Hola amigos, un fuerte abrazo peludo para todos ustedes. En esta mañana de sábado, pues bueno, se comunicó Guardianes de la Identidad, una fundación que trabaja con nosotros de la mano ya hace muchos años. Ellos se dedican a ser, a motivar, digámoslo así, a los jóvenes para que hagan sus 80 horas de labor social con distintas actividades que ellos tienen. Y en esas actividades, pues está hacer jornadas de recolección de alimento para el albergue Villa Esperanza. Bueno, y también hemos tenido jornadas de adecuación, de arreglo, de aseo acá en el albergue. Entonces, vamos a empezar nuevamente ya las actividades con ellos. Y nada, pues así es que acompáñenme, porque creo que traen una donación de alimento. Y les vamos a dar una pequeña charla de bienestar animal a nuestros jóvenes que vienen de distintos colegios. Así es que acompáñenme, amigos. Aquí estamos trabajando de la mano con Cristian. Él es el director de la fundación. ¿Qué más, Cristian? Un fuerte abrazo. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hay un fuerte abrazo para todos ustedes. Y hágales la cordial invitación a todos los jóvenes de los grados 10 y 11 para que se vinculen a esta linda labor social con la Fundación Guardianes de la Identidad y el albergue Villa Esperanza. Claro que sí. Igualmente hacer una cordial invitación a que hagan parte de las 80 horas de servicio social con la Fundación Guardianes de la Identidad y el albergue Villa Esperanza. Estamos próximos a iniciar nuestras 80 horas de trabajo social. Vendremos acá al albergue a hacer algunas actividades de adecuación, mantenimiento. Iniciaremos este próximo 16 de marzo de 8 a 1 de la tarde para que se vinculen y puedan estar con nosotros y aprender. Bueno, y también, ¿no? Tenemos jornadas de arbolización, huerta casera, bueno, en fin, tantas actividades. Ahí está la profesora Adriana. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida al albergue Villa Esperanza. Gracias por traer a sus jóvenes. Ah, y nosotros también estamos agradecidos por esta oportunidad que nos brindan para nuestros estudiantes para que tengan contacto con esta naturaleza, con los animales, porque como franciscanos también apoyamos directamente el amor a la naturaleza y a los animales. Así debe de ser. Ese es el deber ser. ¿Cierto? Muchas gracias, ¿no? Gracias. Gracias para todos. Muy bien. Para mí como director de la Fundación albergue Villa Esperanza es un gusto tenernos acá. Simplemente darle las gracias por vincularse a esta bonita labor social que es alimentar a un pedido en condición de calle. Nosotros acá en el albergue tenemos 65 perritos rescatados de maltrato, de abandono, de población, perritos que han encontrado en el albergue. Una oportunidad de vida. Ahí que están acariciando es el abuelito Azúcar, ahí lo abandonaron, acá eran unas condiciones lamentables. Acá está el negrito que fue atropellado, atropellado, por eso está la carita de la salud de la familia, porque totalmente quedó desfigurado. Pero ahora, gracias a Dios, con mucha paciencia y mucho amor los hemos ido recuperando a cada uno de nuestros peludos. Tenemos, como les digo, 65 entre abuelitos discapacitados. También tenemos, todos son criollos, ¿no? Acá solo hay una luna, que es una lobosa mollero, que ya no se la puede dar en adopción porque no quiere a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que ya se tiene pánico a los niños? Porque cuando de pronto ella fue pequeña, en el hogar donde la tenía, había niños que la maltrataban. Y los papás no hacían nada. Entonces, por eso ella mira a los niños, siembla. Y es peligroso a que los mueran. Entonces, muchachos, pedirles el favor a ustedes, que son el futuro de Colombia, ¿sí? Y próximos activistas, yo no les puedo exigir a ustedes que amen a los animales, ¿sí? Pero sí les puedo exigir que los respeten, ¿sí? Ese es como el deber ser de nosotros como seres humanos. Dejar una huellita. Si ven un perrito por ahí en la calle deambulando, compren un poquito de agua. Denle un poquito de agua. Ahorita ya venden mis bolsitas de concentrado, pueden darle. O si ustedes están en sus manos, en sus posibilidades, entre 4 y entre 5, pueden apadrinar una esterilización. ¿Por qué creen que es bueno apadrinar una esterilización? A ver, alguien que me diga. Un solo nomás. Excelente. Buena respuesta. Así evitamos la sobrepoblación. Porque cuando una perrita queda preñada, más o menos, ella puede estar alrededor de unos 8 o 10 cachorros, dependiendo el tamaño. Entonces, imagínense de esos 10 cachorritos que llegan. De pronto, de esos 10, habrá uno o dos que vayan a buenos hogares. Los otros van a ser abandonados, los otros van a ser atropellados, los otros van a ser... O sea, tienen finales muy tristes. O los llevan a una finca, los amarran y los tienen allá. O a parqueadero. Muy bueno, amigos. Ya estamos acá en el albergue Villa Esperanza. Pero bueno, estamos con estos 3 jóvenes líderes que han traído alimento para la manada. Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenos días. Samuel Venezes. Muy buenos días. Bueno, Samuel, ¿qué los motiva? A venir a visitarnos en esta lluvia. En primer lugar, como estudiantes franciscanos que somos nosotros, siempre nos han inculcado ese valor de ayudar, apoyar a los animales por ese amor que nuestro patrón San Francisco siempre tuvo hacia ellos. Entonces, por eso, a pesar de la lluvia, vinimos a entregar todo este alimento y acompañarnos un rato en el albergue. Bueno. Y ahora, ¿qué es lo que nos ha dejado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos el albergue Villa Esperanza en la ciudad de Pasto Nariño, Colombia. Gracias por tu visita. ¡Un fuerte abrazo peludo! ¡Suscríbete al canal!